Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decirte Que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mi Y aquí estoy Y aquí estoy Hoy Hoy Y aquí estoy Pablo